Hola, buenos días. Una nueva charla sin mascarilla, esta vez con Juan Núñez, el cual es un viejo conocido de colaborar para enseñar y el mismo se presentará a vosotros. Juan, cuando quieras. Pues buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando veáis esto a todos y a todas. Un placer estar aquí con Pepe y con todos los amigos de este evento en el que he participado y al que he asistido bastantes veces. Como decía, soy Juan Núñez, soy maestro de primaria, soy pedagogo y en este momento, bueno, pues además de dar algunas clases en la universidad sobre temas de innovación educativa, pues soy socio de una pequeñita empresa que ayudamos a coles e instituciones en procesos de transformación, de innovación y demás. Lo dicho, un placer estar con todos los otros. Bueno, Juan, la primera pregunta que quisiera hacerte está relacionada con ¿qué es lo que tiene de positivo para un profesor, para un maestro, una jornada como colaborar para enseñar? ¿Qué es lo que tú ves que puede obtenerse de ahí? Bueno, yo creo que para un profe o una profe en los tiempos que corren, yo creo que tiene que vivir en una situación de aprendizaje permanente. Bueno, yo creo que esto ha sido siempre, pero yo creo que hoy más. Porque por varias razones. La primera, porque la pedagogía, que a veces a algunos les parece que es como una ciencia estática o la didáctica, pues es algo que avanza y necesitamos estar al tanto de qué es lo que va pasando. Entonces, esto por un lado. Yo creo que para un profe es muy importante esta parte de estar actualizado. Luego, por otro, la necesidad de generar comunidad, de vivirse en red, de entender que nuestro trabajo no es entrar en nuestro aula y atender a nuestros profesores, a nuestros alumnos, sino de vivir una vocación en comunidad. Y a mí me parece que eso, estas jornadas lo hacen doblemente. Una, porque nos juntan y otra, porque juntan a centros entre sí. Y luego hay otra parte que me parece importantísima, que es la de cargar las pilas. O sea, que es verdad que la tarea docente es una tarea ardua y que tiene mucho desgaste intelectual y mucho desgaste físico. Y a veces hay que enchufarse con cosas que nos carguen las pilas. Y a mí me parece que estas jornadas lo hacen de maravilla, la verdad. Gracias por la parte que me toco. Colaborar para enseñar es una jornada que pone el foco en la colaboración intercentro. ¿Crees que, y que yo sepa además, debe ser la única jornada en todo el país que se dedique específicamente a esto? ¿Tú crees que es necesaria una jornada de estas características? ¿Crees que es necesaria estimular la colaboración entre los centros? Yo no creo que es necesario. Yo creo que debería ser obligatorio por ley. Vamos, que a mí me parecen fundamentales. Yo digo mucho que vivimos, hay mucha gente que dice, vivimos una segunda primavera de la educación y tal. Yo no sé si esto es tan así, pero desde luego creo que nunca como hasta ahora, y por lo menos desde que yo tengo uso de razón en el mundo pedagógico y ya voy peinando canas, nunca como hasta ahora ha habido tanta corriente institucional y de centro en lo que a innovación se refiere y luego como tanto, no sé si es altruismo o empatía o qué, de los centros que están dispuestos a compartir lo que hacen y lo que hacen bien. Entonces, a mí me parece que tanto por un lado como por otro se hace crítico que haya situaciones, eventos y espacios en los que los coles puedan decir lo que hacen bien y sobre todo puedan hablar con otros centros con los que se complementan o con los que comparten ideas, expectativas, necesidades, intereses para poder trabajar en equipo. Porque al final, y esto lo sabe cualquier profesor que haya estado en un aula, el aprendizaje no es tal si no lo hacemos en comunidad, si no lo hacemos juntos y colaborando. Entonces, a mí jornadas como estas me parecen no importantes sino claves. Yo creo que el gobierno debería robar la idea y montar por ley un evento anual en el que colegios se pusieran en contacto entre sí y colaboraran juntos. Hombre, nosotros con que nos subvencionaran ya tendríamos bastante. Podríamos hacer unas jornadas más grandes, más potentes. En tercer lugar, quería preguntarte una cosa. Tú sabes que todas nuestras jornadas dedican la mañana a las ponencias, a la exposición de los distintos trabajos que nos van llegando de distintos centros y las tardes las dedicamos a los talleres. ¿Consideras que el taller es una buena forma de enganchar y motivar al profesorado, de ponerle las pilas, de cargar las pilas para los futuros días tras la jornada? Sí, 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 sin duda. Mira, yo creo, de hecho, y me voy un poquito más allá de tu pregunta, yo creo que el montaje, o sea, la estructura de la jornada en sí me parece que está bien porque al final primero tienes una primera parte en la que alguna persona que está, digamos, más desde el pensamiento educativo o más desde un proyecto más global o más estratégico, contando su idea y ahí ya se aprende, pero luego tienes la segunda parte de los talleres que comentabas donde los profes pueden aterrizar en el día a día del aula. Y a mí me parece que aterrizar en el día a día del aula, digamos, trae como consecuencia tres cosas, diría yo. Una, la posibilidad de compartir con otros profes que están en el mismo lío que tú. Yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo un taller de stop motion, así es, estoy pensando, me viene a la memoria muchos de los que he visto, estoy pensando en una stop motion, ¿no? Pues yo desde aquel taller, y yo no doy clase en un core, pero doy clase en la universidad a chavales, chavalas que van a ser profes, pues yo desde aquel día el stop motion forma parte de mis contenidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final le ves una utilidad clara, entonces compartes, y no solo compartes con el que lo da, sino compartes con los otros que asisten, que al final son profes como tú, y oye, ¿y tú qué haces? Estás haciendo estas cosas y fíjate y tal, y ahí ya se acaban generando esa red de la que hablábamos. Para mí esa primera. Tiene otra parte interesante en los talleres, y es que suelen dar mucha visión de tendencias educativas, o sea, de cosas nuevas o potentes que están pasando en las aulas, y que al final si no hay un espacio así no nos enteramos, ¿no? Y luego hay otra que está en relación a un tema que me tiene muy obsesión últimamente, que es el tema de las evidencias de aprendizaje. O sea, al final cuando un taller te lo da alguien que te dice, mira, yo esto lo he probado con alumnos así, en estas circunstancias, y me ha funcionado, pues al final tú tienes una evidencia de aprendizaje. Esas personas no vienen preparando un taller de algo que han hecho en su clase antes de ayer, sino que vienen a contarnos algo que lleva un histórico de trabajo, y eso es una evidencia de aprendizaje que al final te transmiten, y que te están diciendo, oye, que esto funciona. Pues a mí me parece muy interesante. Bien, y por último, Juan, quienes organizamos jornadas, como supongo que quienes organizáis cursos, etcétera, etcétera, estamos bastante obsesionados con una pregunta, ¿no? Al final de la jornada, cuando todo el ruido acaba y uno se queda solito, sentado, reflexionando, ¿qué es lo que obtiene? Y mi pregunta es más personal en este caso, ¿qué es lo que has obtenido tú de estas jornadas? De estas jornadas cuando has asistido, simplemente como un inscrito más, como un asistente, no como un ponente que lo has hecho varias veces. Bueno, yo te diría, primero aprendizaje, ¿vale? Esto seguro, tanto en las jornadas así más de mañana expositivas, como en la de las tardes de talleres, aprendizajes. Luego, según esta parte que decíamos de cargar pilas, pero yo, que quizá también lo veo desde, o sea, no desde el plano tan del docente puro, sino más desde la pedagogía o desde estos proyectos en los que trabajamos, yo te diría que me llevo, por un lado, ver la ilusión que sigue generando la tarea docente, el ser maestro, el ser profesor, el ser profesora, contagiarme de vocación docente, que esto a mí me genera mucho, me llena así, ¿no? Yo creo que tenemos la profesión más bonita del mundo, pero a veces que te lo reafirmen, pues siempre ayuda, ¿no? Y luego me llevo los contactos de, puestos en plan chic, ¿no? Lo que hablaríamos del networking, ¿no? Pero vamos, que al final los contactos del rato que estás con el de al lado, en el taller, en el café, y entonces hablas con un profe, oye, pues yo estoy metido en esto, pues fíjate, pues cuál, porque al final estás generando un pequeño ecosistema de gente que sabes que viene, porque está colaborando o quiere colaborar, ¿no? Y entonces al final es como si a todos nos hubieran puesto una pegatina de, hey, que los que estamos aquí nos apetean hacer cosas con otros. Y entonces se genera esa comunidad que a mí me parece que tiene una potencia absolutamente bestial. Bueno, Juan, no quiero quitarte más tiempo en estos días que corren porque todos andamos con las, a pesar de estar la mitad confinados, andamos con las horas contadas. Esto del online, no sé yo si no, al final no nos hace trabajar más. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy y por estar siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, amigo, y gracias a todos los demás. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.